La revolución es el sentido del momento histórico. La revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Escuela de Cuadro. En esta oportunidad, nuestra jornada 144, estaremos desarrollando nuestro programa el día de hoy en base a un texto o al discurso que pronunció el compañero Federico Engels frente a la tumba de Carlos Marx. Este es un texto que fue pronunciado el 17 de marzo de 1883 y fue publicado el 22 de marzo de 1883. El programa el día de hoy va a estar participando la compañera Sila Pascual, la compañera Steyis Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez y en esta oportunidad contamos con el profesor Carlos Lazo que nos va a estar introduciendo en el tema, en el debate el día de hoy, nos va a estar orientando un poco en cuáles son esos elementos que pueden ser más resaltantes en torno al texto que vamos a abordar el día de hoy, en este caso el discurso de la tumba de Marx. Le damos el derecho de palabra de inmediato al profesor, bienvenido y bueno, tiene el derecho de palabra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación que me han hecho. Y para comenzar me gustaría un poco definir algunas cosas que me parece que están presentes en el texto de este discurso que son importantes resaltar. Por ejemplo, hay un elemento realmente especial que ya parte del hecho mismo de la muerte de Marx que es precisamente la desaparición física de Carlos Marx que en ese momento, pues, de esa época significaba una pérdida bastante importante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la comprensión de la realidad capitalista en esos momentos y además de eso, la actividad militante que representó a Carlos Marx dentro de toda su vida y bueno, era como la guía de todo el movimiento obrero mundial en ese momento pues ahí estaban representantes de casi todos los países y después en los días posteriores recibió un telegrama de cantidades de organizaciones revolucionarias del mundo. Entonces, Federico Engels señala ahí, pues, esa importancia de la muerte desde el punto de vista de la pérdida que significaba y el vacío que iba a representar pero que de todas maneras había que seguir adelante, pues, en la lucha revolucionaria. Entonces, a mí me parece que ahí hay unos temas importantes que él señala, pues, así como para un poco enunciarlo, para entrar en este debate. Tenemos ahí que Federico Engels señala, pues, la comparación porque entre los descubrimientos que había hecho Darwin y todo lo que es el desarrollo histórico, las leyes del desarrollo histórico según Marx. Entonces, él hace una comparación ahí dentro de ese discurso. Otro de los temas, se podría decir los descubrimientos que señala Marx en relación a lo que es el modo de producción y además de eso, la ley fundamental de la plusvalía que son dos descubrimientos que él señala como el elemento más importante de su obra. Pero además de eso, todo lo que es la incorporación a esa estructura teórica y de comprensión de la realidad social que es la ciencia. Pues, la ciencia como el elemento central del proceso del cambio, pues, de patrones tecnológicos y de desarrollo de las fuerzas productivas que es otro de los temas que trata en ese discurso. Y, es decir, la ciencia como fuerza motriz, pues, de la sociedad y el desarrollo histórico. Además de eso, que es uno de los puntos que me gustaría tratar un poco, bastante, que es lo que significa el más revolucionario y el más organizador y agitador. Pues, y el escritor y el que realmente va desarrollando, como decir, dentro de los procesos históricos que se van presentando, siempre, generalmente, hace un análisis de eso y lo pone a la disposición de toda la clase obrera europea para un poco seguir desarrollando todo lo que es, por un lado, la teoría de la revolución y, por otro lado, las tácticas políticas necesarias para la clase obrera para llegar a derrocar a la burguesía que, según toda su vida, pues, su objetivo era, y todo lo que él escribe, su objetivo era derrocar a la burguesía para desarrollar una sociedad comunista, que es el objetivo último de todo lo que es la revolución, pues, en todo lo que es el sentido de la teoría de Marx. Profesor, vamos a leer una cita, pero yo creo que también sería bueno resaltar el hecho de que la relación entre Marx y Engels fue una relación muy estrecha de amistad, de camaradería y, además, de compartir procesos revolucionarios, de compartir procesos organizativos. Entonces, este discurso de Engels es un discurso que, además de plantear algunos de los elementos esenciales, el desarrollo de Marx, también emergen los afectos y los afectos de la camaradería y de la convivencia entre los revolucionarios. Y ahorita podríamos, entonces, quizás ir al primer tema, abordando el texto. Sí, yo tengo acá la primera cita para irnos introduciendo en el texto donde Engels plantea Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y, por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Profe, ¿cómo podemos desarrollar este primer descubrimiento que plantea Engels, hizo Marx, que entonces le da un vuelco al análisis del devenir de la historia como nos estábamos haciendo hasta ese momento los seres humanos? Bueno, mira, hay una cosa que voy a retomar, es una palabra de... Sina. Sina, en el sentido de que ahí es donde está, en esta cita que tú acabas de leer, está realmente la síntesis de la amistad esa entre Karl Marx y Federico Engels, porque esto es esa ideología alemana, con un texto que escribieron los dos. Entonces, es una cuestión impresionante porque esa relación que hubo desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual produjo este portento, pues esta manera de abordar la sociedad, porque esa es otra cosa. Aquí lo que está presente realmente, fíjense, como en la cita que tú acabas de leer, es cómo a partir de la producción y las relaciones que establecen los hombres en esa producción, es que se produce toda la comprensión de la sociedad por parte de los que participan en esa producción, porque eso es lo que está presente ahí, es decir, la reinterpretación, la interpretación de la sociedad está en función del lugar que se ocupa en la producción. Esa es una visión que además es una visión desde la producción, desde el trabajo, porque eso es otro de los elementos centrales de esta teoría, que esto no es una teoría de la sociedad neutra, esto es una teoría de la sociedad desde una perspectiva de clase, es decir, es partiendo del proceso productivo, de la producción, desde el punto de vista del trabajo, es donde se aborda todo el proceso social. Podríamos señalar que, de otra manera, sería desde la perspectiva de los dueños de los medios de producción. Por ejemplo, todo lo que es la teoría económica y todo lo que es la teoría económica convencional, a partir, sobre todo, de la economía de la escuela austríaca, es a partir, esa teoría se estructura a partir de la burguesía, a partir del punto de vista empresarial, desde el punto de vista del que detenta los medios de producción. Yo creo que eso es uno de los hechos, como decía, del punto de vista intelectual, que podríamos decir como novedosos, partiendo desde esa estructura, como decir, conceptual, en el sentido de que es desde la perspectiva de la clase obrera que se aborda todo lo que es la estructura social. Y es por eso que eso conduce, por supuesto, a una teoría revolucionaria de transformación social, y no a una teoría que simplemente ve la sociedad y la estudia y, bueno, es una teoría, como decir, neutra. Es decir, como aparentemente es la ciencia natural, pero las ciencias naturales aparentemente son neutras en el sentido que se está estudiando un objeto, pues, de estudio, donde uno no modifica el objeto, sino que lo estudia y sabe cómo funciona. En el caso de Marx, abordar la sociedad y generar esa teoría que él está descubriendo que él está señalando es de una perspectiva de clase. Y desde el punto de vista de la perspectiva de clase es que tenemos que comprender todo el proceso político en la cual se insertó Marx, porque Marx siempre estuvo haciendo los análisis de la perspectiva de clase. Es decir, podríamos decir que es como la verdad de la clase obrera. Y yo entiendo un poco que él plantea acá que las condiciones materiales, las condiciones de existencia, el quehacer diario del ser humano es lo que le determina también su conciencia y no lo contrario. No es la conciencia lo que determina las condiciones materiales del hombre. Ah, claro. Hay una cuestión y por eso que es importante esa reflexión, porque aparentemente, desde el punto de vista y es lo que está poniendo el descubierto Marx, hay una generalidad, hay unas ideas centrales, unas ideas generales de la sociedad que aparecen como si fueran universales, que aparecen como si fueran en el sentido de que son neutras y que todo el mundo participa de ellas y todo el mundo las comprese y las hace suyas y no parece que estuvieran determinadas por la posición que se ocupa en el marco de la producción. Vamos a poner un ejemplo que es lo que es la estructura del Estado y una constitución cualquiera que nosotros abramos, una constitución capitalista. ¿Cuáles son los valores que están expresados en una constitución capitalista que puede ser la nuestra? Es decir, cuando ahí se consagra, por ejemplo, una institución que es la propiedad privada sobre los medios de producción, ese concepto, esa institución, una institución burguesa en el sentido de que son los dueños de los medios de producción los que aparecen presentes en esa constitución como un elemento central donde usted tiene entonces derecho a explotar desde el punto de vista, vamos hablando ya desde el punto de vista de Marx, ¿no? o sea, en esa constitución se consagra la explotación del hombre por el hombre como si fuera natural, es decir, todo el mundo comprende eso así y todo el mundo lo acepta y todo el mundo va a trabajar contento a las empresas y a la fábrica. ¿Por qué? Porque bueno, le van a pagar un salario con el cual va entonces a mantenerse vivo pues va a ir a comprar todo lo que necesita para mantenerse vivo él y su familia. Entonces, pero eso lo aceptan como si fuera natural, pues. Entonces, eso significa que ese valor de la propiedad privada sobre los medios de producción aparece presente en toda la sociedad completa, o sea, todos los hombres piensan que eso es muy bueno y todos quisieran tener un medio de producción para explotar a otros, pero eso se hace como natural. Entonces, quiere decir que los valores que están expresados en esas constituciones que a su vez son la organización que es la organización del Estado, ahí aparece presente valores generales que se asumen como si fueran de toda la sociedad y por eso es que se encubre todo lo que son las relaciones de clase. Porque entonces, cuando Mara está escribiendo todo esto, está tratando de indagar y de poner, como decir, una manera de observar y de desarrollar esto de una manera crítica. Por eso es una manera crítica de ver el capital, ver las relaciones capitalistas, porque yo estoy entonces ahora viendo desde la perspectiva de la clase obrera que eso no son valores universales, que eso son valores de una clase social. Y esos valores se forman entonces, ¿por qué? Porque se están formando dentro de una estructura donde existe un Estado y existe una constitución que tiene su origen. ¿Su origen dónde? En la lucha de clases que es lo que está él describiendo inclusive en la ideología alemana. Cómo se va desarrollando esa lucha de clases, cómo al final esa lucha de clases se lleva a un momento en el cual se van exacerbando las contradicciones y se llega a un momento en el cual una clase social lucha de una manera abierta, de una manera armada y le impone sus valores al resto de las clases sociales ¿a través de qué? A través de la fuerza. Y la fuerza se expresa que inclusive Hank Kelsen que es un teórico del Estado de la burguesía del derecho habla también de que la fuente del derecho es la fuerza. Es decir, es sobre la base de la fuerza que se estructura entonces una norma jurídica de un Estado. Yo tenía una pregunta y quizás un pequeño aporte después de hacer mi pequeño aporte iremos a un corte y lo retomaremos y lo retomaremos de vuelta. En la cita que leía la compañera Thais habla estableciendo una suerte de relación entre Darwin y Marx Darwin que había escrito en 1859 el origen de las especies y tanto para Marx como para Engels Darwin fue muy importante de hecho estábamos comentando antes de iniciar que Marx había dicho que el libro de Darwin contenía la base el libro contiene la base en la historia natural para nuestra perspectiva o sea ambos compartían o todos ellos compartían una perspectiva materialista pero también es interesante importante resaltar que otra una cita de Engels en relación al trabajo al trabajo de Darwin y que es que Darwin da la estocada final a la teleología no a la teología ¿no? a la teleología o sea la doctrina de las causas finales allí vemos que la perspectiva de Marx y de Engels no es una perspectiva determinista que ellos comprenden que el desarrollo de la sociedad humana es un desarrollo en el cual la sociedad humana misma participa a través de su praxis entonces ahí estamos hilando los desarrollos históricos en la perspectiva científica y el aporte del ser humano como sujeto de transformación y sujeto de construcción de su propia historia vamos a ir a un corte cuando volvamos continuamos con la discusión de este texto de este discurso de Engels ante la tumba de Marx ya volvemos con más de Escuela de Cuadros en Estados Unidos y en sus y en sus como el y la d y guardar y y en sus y esas Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y estamos trabajando con el profesor Carlos Lazo un discurso de Engels, el discurso de Engels ante la tumba de Mars. Y antes del corte, profesor, mencionábamos que hay un elemento que trabaja Engels en el texto que es la relación entre Darwin y Mars. Concretamente, lo que yo quería tomar es el elemento latente de la praxis del ser humano en la construcción de su propia historia. O sea, la perspectiva no determinista y la comprensión que desarrollan en su teoría Mars y Engels de que el ser humano a través del trabajo, etc., construye sus propias condiciones de vida y su propia historia. Sí, la base central es ese precisamente que usted acaba de mencionar, que es el trabajo, es decir, la transformación que hace el hombre de la naturaleza y para hacerlo lo hace en forma colectiva, en la cooperación de productores. Claro, eso hace que el hombre ya comience a depender, como siempre, de la naturaleza, que es la que le va a proporcionar los medios de vida y los instrumentos de trabajo. Eso es una cuestión que, como es, es decir, parece como si fuera natural, porque es obvio, pues todo el mundo sabe que eso es así, porque todo el mundo tiene que trabajar y tiene que transformar la naturaleza, etc. Pero eso no se había puesto hasta Mars, hasta Mars no se había puesto de una manera visible desde el punto de vista del campo de la historia. Pues había habido Hegel, que tenía alguna referencia a esto, pero Mars es el que hace una reflexión realmente de cómo se va a transformar la naturaleza y cómo el hombre se transforma transformando la naturaleza. Y va construyendo, no solamente los objetos por los cuales él va a vivir, sino que va construyendo también teorías sobre esos objetos, va construyendo teorías sobre las formas en las cuales se organiza. Entonces, eso significa una praxis, eso es lo que llamamos praxis, que esa manera en la cual la práctica se hace reflexión y se produce entonces toda una cantidad de objetos culturales e ideas de la cultura, ideas sobre sí mismo y sobre la sociedad, es lo que llamamos praxis, y eso se llama la naturaleza praxeada, puede decir, es reflexionada, es construida y reconstruida constantemente para que el hombre vaya formando su propia historia y la hace en forma colectiva, no existe la posibilidad de que un hombre tenga una acción solitaria. Robinson Crusoe no existe en la sociedad, solamente existe la sociedad en función de los demás. Pues nosotros todos estamos cooperando entre sí, aun cuando aparezca la ideología, que es lo que hace precisamente individualizar a la gente. Es decir, la gente no se da cuenta que pertenece a un campo colectivo de sujetos. Eso no aparece presente ni siquiera en la gente que trabaja en conjunto. Usted cuando va a una empresa o cuando está trabajando con sus propios compañeros de trabajo, no los ve como formando parte de un campo colectivo, sino porque tú sabes que estás trabajando con el otro, porque eso pasa primero por el jefe o por la estructura o por el capital. Hay un elemento unificador que está fuera de ti y tú no te ves reflejado en el otro, porque el otro para ti desaparece. Profe, uno de los elementos que aporta Engels es el desarrollo de Marx en la teoría económica. Creo que tú tenías un aporte o una cita en ese sentido. Sí, la cita dice lo siguiente. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto de los economistas burgueses como de los críticos socialistas, habían vagado en tinieblos. Digamos, Engels aquí puntualiza el tema económico como un elemento, un aporte central de Marx a la teoría de los explotados. Nos gustaría su valoración profundamente. Sí, bueno, mire, ahí hay una cosa bien importante, porque ese es el elemento central de lo que mueve la sociedad capitalista, en este caso, porque es la plusvalía, puede ser excelente, que se genera dentro de la explotación capitalista. Y ese es el centro de todo lo que es la organización capitalista y todo lo que es la racionalidad. El capitalista que es la producción de plusvalía. Ahora, ¿qué significa la producción de plusvalía? Porque ese es otro, como decir, ese descubrimiento que lo hace Marx casi en la crítica con todo lo que son los economistas de su época. Inclusive, es decir, los economistas para Marx no entendían de dónde sale esa parte del valor que se apropia al capitalista y forma el beneficio capitalista, pues, forma la plusvalía capitalista. Eso no era comprensible para la forma en la cual se había tratado el problema del excedente, de esa plusvalía, David Ricardo Rodesto también, pues. Pero hay un concepto que es el que introduce Marx para poder explicar qué es el concepto de fuerza de trabajo. El concepto de fuerza de trabajo es un concepto que, es decir, que realmente aclara el problema. Porque cuando a ti te contratan, cuando no lo contratan, lo contratan por un trabajo. Eso es lo que decían los economistas generalmente. Bueno, a una persona la contrataba por un trabajo. Es decir, cuando tú hablas del trabajo, entonces a ti te pagaban el trabajo que tú hacías. Es decir, no había una diferencia, pues siempre llegabas al mismo que el trabajo. Entonces, te pagaban a ti realmente lo que tú hacías, lo que te pagaban tu trabajo. O sea, que no había manera de conseguir un excedente por cuando a ti te pagaban el trabajo. Entonces, resulta que para este señor, para Marx, inventa el concepto, o descubre el concepto, más bien, de fuerza de trabajo. ¿Y qué significa el concepto de fuerza de trabajo? Significa ya desplegado como concepto, también está desplegado del hombre mismo. Es decir, la fuerza de trabajo es el hombre mismo, ¿no? Es decir, es el obrero en movimiento, transformando la materia prima que le entrega el capitalista para que la transforme. Ahora, él está desplegando la fuerza humana, pues, de trabajo. O sea, todo lo que es el gasto de músculo, todo lo que es la capacidad, todo lo que es la voluntad del obrero, y la imagen del obrero que sabe cuál es el producto que va a construir. Pero al mismo tiempo, esa voluntad, o esa imagen, o ese proceso, ese proceso de conocimiento de cómo se construye, es al mismo tiempo la apropiación que él hace de esa voluntad del obrero que la tiene el capitalista, que es el que va a organizar toda la producción. Entonces, él expropia esa voluntad y pone el valor a trabajar, a hacer lo que él quiera, ¿no? Ahora, ese gasto de fuerza de trabajo que va desarrollando ahí, ¿se transforma en qué? Se transforma en salario. Es decir, el salario viene a ser, entonces, el precio de esa fuerza de trabajo. O sea, que al obrero no le pagan el trabajo, sino le pagan a sus fuerzas de trabajo. Entonces, esa diferencia entre el concepto de trabajo y el concepto de fuerza de trabajo es lo que le da una fuerza fundamental al concepto de pluralidad. ¿Por qué? Porque cuando usted, cuando el obrero va trabajando y va gastando su fuerza de trabajo, él va recibiendo un salario, un salario por el gasto de la fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo en este sentido es la mercancía que porta el obrero. Porque como para amar todo lo que es la sociedad capitalista, es un inmenso arsenal de mercancías, como lo señala el primer tomo del capital. Entonces, pero una de esas mercancías es la fuerza de trabajo, que es la que porta el obrero. Y esa mercancía tiene un precio en el mercado de la fuerza de trabajo, y que se llama salario. Ahora, para la determinación del precio ese de la fuerza de trabajo, ¿a qué recurre Marx? Marx recurre a que es necesario, el precio de la fuerza de trabajo es la cantidad de mercancía que necesita para mantenerse vivo y para reproducirse como fuerza de trabajo, porque él se transforma en una mercancía donde está trabajando. Una mercancía que además, cuando él desarrolla el producto, ese producto no le pertenece, aunque es el que lo hace, porque ese le pertenece al propietario de los medios de producción y al que te puso la materia prima para que la transformara. En ese sentido, entonces tú enajenas ese objeto, pues ese objeto no te pertenece. Pero como tú eres la fuerza de trabajo mismo, tú estás enajenado también, porque es un proceso de actividad de enajenación constante, porque tú no te perteneces, o sea, nada te pertenece, ni tú mismo te perteneces, te desdoblas, porque ya eres una mercancía que ya no te pertenece a ti mismo. Tú solamente eres libre cuando dejas de trabajar, cuando dejas de aplicar tu fuerza de trabajo, es cuando tú te separas de esa relación del patrón y entonces haces tu vida. O sea, el momento en el cual tú sales de la fábrica, es el único momento en que tú eres libre. Entonces, ese es un concepto muy importante, porque eso entonces, al tú compararlo con el precio, con las mercancías en el mercado, hay una diferencia entre el salario y lo que vale esa mercancía en el mercado. Esa diferencia entre lo que te paga a ti, tu patrono, y lo que cuesta la mercancía, es lo que se llama plusvalía. Entonces, para Marx, la fuente de todo lo que es el capital, de todo lo que es la acumulación capitalista, la fuente es esa fuerza de trabajo que tiene el valor de uso, o hay un valor de uso de esa fuerza de trabajo que es producir más valor de lo que ella cuesta para reproducirse. Es decir, en eso consiste la explotación y la plusvalía, que el capitalista sale al mercado a conseguir una mercancía que tiene nada menos que la propiedad de producir un valor más allá de lo que ella cuesta. Entonces, eso es lo que significa la plusvalía. Y si mal no recuerdo, creo que era Lenin que planteaba que la plusvalía era la piedra angular del capitalismo, también un poco haciendo como referencia a la importancia que tiene el descubrimiento que hace Marx en torno a esta categoría. Yo quisiera agregar también otro elemento a la explicación, porque nunca se dice las razones por las cuales Marx empezó a investigar sobre la economía política y hacer crítica a la economía política. Y bueno, en la biografía que escribe Lenin de Carlos Marx, él lo refleja como que era una necesidad esa investigación para Marx de acuerdo a la práctica y a la militancia que él tenía en ese momento. Es decir, que de acuerdo a la labor que él estaba desempeñando, su compromiso y su militancia desde joven, como joven de izquierda, que en un primer momento fue hegeliano, él considera que luego necesita, para seguir aportando más aún a la transformación de la sociedad, una investigación profunda en el campo de la economía política. Y no es una investigación, por lo tanto, desligada a su quehacer y a su compromiso con la sociedad. Eso es muy importante, porque eso es lo que determina realmente el sentido de la investigación política, de la militancia política. Yo creo que ese es un tema bien importante, porque eso expresa lo que tú acabas de decir, las necesidades que tiene el revolucionario de comprender más allá de lo que es el mundo convencional y tratar de buscar dentro de ese mundo convencional cuál es su plano fundante. Por ejemplo, nosotros tenemos en este, cuando estamos hablando de la plusvalía, estamos hablando del plano fundante de la sociedad capitalista. Ante de Marx, el hecho de haber separado fuerzas de trabajo de trabajo significó un avance gigantesco para poder explicar la explotación que antes no se podía explicar. Quería agregar algo ahí. Es decir que este trabajo de investigación era sencillamente para darle una respuesta al movimiento obrero del momento y descubrir la máscara que tenía la burguesía y decir, bueno, de esta forma es que los explotan. Exactamente, es decir, no es el trabajo que se le paga, sino la fuerza de trabajo. Ese cambio conceptual es un cambio eficiente, en el sentido de que es un cambio que logra explicar mucho más allá de lo que trataban de explicar antes los socialistas utópicos o el resto de los revolucionarios de esa época. Y además de eso, hay un concepto que es ese gobierno sobre el trabajo. ¿Cuál es el poder? En el primer manuscrito de Marx, él señala en el primer párrafo. Es decir, ¿cuál es el poder que tiene la burguesía? ¿Cuál es la primera forma? Bueno, el poder adquisitivo, porque él tiene el poder adquisitivo para comprar los diferentes valores, inclusive la fuerza de trabajo en el mercado. Entonces, ese poder es el gobierno del capital sobre el trabajo. Entonces, ahí nosotros estamos ya, como decir, desarrollando una base ética del problema de la revolución. Y eso es una de las cosas que se discute siempre y debería ser discutido en la revolución bolivariana sobre el problema del papel del trabajo, de la fuerza del trabajo y del obrero en la revolución socialista. Es decir, estamos hablando nada menos que hay parte de esa fuerza de trabajo, hay parte de lo que el obrero produce que no le es devuelto. Entonces, esa parte es la explotación. Si nosotros estamos construyendo una sociedad socialista, es un elemento central de discusión de lo que significa eso como hecho enajenante del hombre. Pues es decir, cuando Marx decía que era necesario liberar, emancipar a la clase obrera, emancipar de qué, de la esclavitud del trabajo asalariado. Es decir, es una esclavitud y una enajenación. El trabajo capitalista es un trabajo enajenante. ¿Por qué? Porque tú no te perteneces a ti mismo durante las horas de trabajo, pero además no te pertenece el producto que tú estás haciendo. Y encima de eso te quitan una parte. Entonces, y te lo hacen, ¿por qué? Porque hay un elemento central de todo esto que es que el obrero para poder mantenerse vivo tiene que emplearse y no puede prescindir de la burguesía en general. Tú tienes que buscar un patrón siempre para que te emplees, para buscar los medios de subsistencia. Entonces, para el obrero, que se lo señala Mara de una cantidad de casi todos los trabajos que él ha descrito cuando trata el problema de las fuerzas de trabajo y la explotación, es precisamente ese, que hay un punto de coacción de la sociedad completa capitalista que es que la única manera de mantenerte vivo es trabajando para otro, no para ti mismo. Porque además el tiempo que tú utilizas trabajando lo estás utilizando para otro y tú no puedes construir en ese tiempo tus propios medios de vida. Entonces, ¿cuál es el único sentido del trabajo? Bueno, conseguir los medios de vida a través del salario, cambiar ese volumen, esa masa monetaria, tú enseguida la transformas en mercancía. Pero el trabajo a ti, eso no te interesa y el objetivo tuyo no es ir a trabajar, sino ir a conseguir un salario para conseguir la mercancía para mantenerte vivo. En consecuencia, hay una estructura de coacción del capital sobre el trabajo. Es una estructura despótica, el capital es una estructura despótica en la cual ejerce sobre ti una presión porque si no te mueres de hambre. Entonces, tú tienes que cambiar entonces tu vida por el trabajo. Es decir, la única manera de mantenerte vivo es trabajando. Entonces, es una estructura despótica. Entonces, el capital genera en ti esa relación de capital es una relación despótica por la cual el obrero está esclavizado. Y lo que pretende Marx cuando dice hay que emancipar a la clase obrera es emanciparlo de la esclavitud asalariada. Es el sentido ético de todo lo que es el proceso liberador de una revolución socialista. Pues eliminarle la explotación del hombre por el hombre. Sí, entonces veríamos que retomando el tema del fetichismo que es el que viene trabajando usted que es una categoría relacionada con la experiencia que es una categoría con la experiencia de la explotación capitalista que es una categoría que no es fetichista que está relacionada con la sociedad con las categorías sociales. Eso es algo importante. En el próximo segmento retomaremos algo que ya mencionaba la compañera Thais que es el Marx como revolucionario. Usted viene también trabajando la relación entre los desarrollos teóricos y la investigación de Marx con su propia práctica revolucionaria con su propio objetivo de generar condiciones en el análisis de la realidad para la revolución. Entonces cuando volvamos nos centramos en ese Marx revolucionario ese Marx que tenía una lucha como organizador que participa en las luchas y que es un organizador de la clase obrera. Más de este texto en Escuela de Cuadros cuando volvamos en el siguiente segmento. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estudiando el discurso de Engels ante la tumba de Marx y antes del corte yo mencionaba que habíamos estado trabajando los elementos del aporte teórico científico de Marx y que ahorita iríamos a abordar el Marx revolucionario. Pero la compañera Thais estaba haciendo una corrección en el corte. Entonces vamos a darle la palabra. No, yo lo que decía es que nunca se puede analizar Marx como dos Marx el Marx de la investigación y un Marx revolucionario porque es que ante todo en esencia Marx es uno solo y es el Marx revolucionario y la investigación no era un fin en sí sino que era una herramienta para que sirviera a la toma del poder del proletariado para que sirviera la revolución y eso siempre se reflejó en la historia del Marx por ejemplo hablábamos del documento del manifiesto del partido comunista que era una tarea militante que asumieron Carlos Marx y Federico Engel para hacer una propuesta y un programa de lo que sería el gobierno de la clase obrera para derrocar a la burguesía y así hubo toda la tarea de investigación que asumió Marx era en función de esa toma del poder del proletariado y también sus esfuerzos prácticos por ejemplo en conformar la primera internacional en el comunista entonces bueno el aporte era ese decir que Marx es uno solo y es el más revolucionario pues Marx era ante todo un revolucionario cooperar de este modo o del otro al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella contribuir a la emancipación del proletariado moderno a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades la conciencia y las condiciones de su emancipación tal era la verdadera misión de su vida exactamente ese es el ese es el sentido de todo lo que estaba planteando el sentido de todo lo que va descubriendo Marx Marx va descubriendo desde la perspectiva de clase las condiciones de su liberación entonces esas condiciones de liberación de la clase de la libertad determinada por supuesto por una serie de condiciones objetivas que están establecidas en el caso que está estudiando Marx en una sociedad capitalista entonces ¿cuál es la racionalidad de la sociedad capitalista? y es lo que investiga Marx ¿por qué? porque su objetivo es estructurar una sociedad más justa es decir Adam Smith investigó lo que era la riqueza de las naciones hay una parte que es obvia en la sociedad medioeval antes que ya era el capitalismo ¿cuál es el origen de la riqueza de las naciones? bueno España llegó y América Latina destruyó aniquiló a los aborígenes de América Latina y saqueó todo lo que era la riqueza y se lo llevó para allá pues el oro entonces es fácil determinar cuál es el origen de la riqueza de los españoles en ese momento ¿por qué? porque bueno el saqueo el saqueo de todas las riquezas y después transformado en metales preciosos etcétera en ofremería entonces eso forma parte de la riqueza pero se ve claramente que eso es el despojo de los demás donde genera la riqueza entonces en la sociedad capitalista hay como decir un misterio de donde se genera la riqueza ¿cómo es eso de que una persona invierte en una empresa y el tipo sale más rico de lo que era antes? es decir ese origen de ese excedente es lo que va a investigar y lo que va a desarrollar más ¿por qué? porque hay una clase que está siendo explotada pero no se sabe todavía cuál es el marco de la explotación inclusive lo que se llama el socialismo prescientífico se llama eso precisamente que era un poco más moral es decir eran las motivaciones morales lo que determinaba la lucha de los socialistas utópicos ¿por qué? bueno porque ellos veían que la clase obrera estaba explotada se morían los niños se morían las mujeres y se ponían a trabajar las ponían a trabajar 20 horas pero no era era como decir hay que hacerle comprender a estos señores empresarios hay que hacer una sociedad más justa es decir ¿por qué? por las condiciones en las cuales trabajaba que eran condiciones infrahumanas entonces ese concepto de explotación del socialismo utópico del socialismo prescientífico es un concepto que no incluye y no investiga sobre el origen entonces de esa explotación entonces ¿qué es lo que hace Marx? da enseguida y dice bueno no el problema de esta miseria creciente de los trabajadores precisamente por esta explotación porque cada vez más cada vez que inventan nuevos instrumentos más productivos el obrero se vuelve más pobre en relación a lo que gana el empresario el dueño de los medios de producción entonces está descubriendo ahí una pobreza relativa que cada vez se incrementa más esa pobreza y es más pobre en relación a lo que se gana el capitalista porque se incrementó la productividad de su trabajo y como lo que le pagan es un salario ese salario en relación a lo que se gana el empresario es cada vez más pequeño esa relación entonces ahí vemos que al descubrir eso entonces le da sentido ya de objetividad a lo que significa la lucha de la clase obrera y por qué la lucha de la clase obrera porque también ojo también hay ciertas he oído pues hay toda una discusión si que ya es necesario o no pues aquí en Venezuela la revolución que la hacen a la clase obrera etc. entonces que aquí no hay tantos obreros entonces eso es considerar un poco el problema político el problema de la relación capitalista considerarlo como si fuera un problema cuantitativo solamente no todavía estamos en una relación de capital donde se genera la explotación del hombre por el hombre independientemente del número de la clase obrera esa es la clase obrera la que va según Marr a dirigir un proceso revolucionario porque es el que está siendo explotada y todo el resto de la sociedad depende de esa explotación del trabajo es decir el vínculo entre lo que podríamos decir la superestructura si consideramos como decía Marr todo lo que es la parte de estas universidades el comercio toda esa cantidad de instituciones que no producen nada ¿cuál es el vínculo? ¿cómo es posible que eso exista? existe porque eso lo está generando y lo está pagando el excedente producido por los obreros ¿a través de qué? bueno a través del impuesto sobre la renta por ejemplo como si pagan las universidades etcétera entonces todo lo que existe en la sociedad está hecho por ese excedente por esa plusvalía que genera la clase obrera entonces en ese sentido pues es la base fundamental de la explotación pues en la sociedad capitalista pero retomando un poco lo que decíamos antes de que no es una investigación con el fin en sí mismo sino que es para la liberación y lo que usted habla de la clase obrera entonces planteamos que la teoría de Marx no es una teoría para estudiarla en las universidades sino que es una teoría para que los obreros la estudien pero no nada más los obreros porque entonces en una revolución como la venezolana el sujeto histórico se amplía y es para que lo estudien los campesinos las amas de casa los estudiantes es para que lo estudie el pueblo en general y sirva como una herramienta para la transformación entonces por supuesto que la teoría de Marx sigue siendo y ahora más que nunca es vigente para una revolución como la nuestra y en este sentido volver a rescatar ese Marx como ser humano y militante vale también la pena decir que ya desde ese momento esta teoría era una arma subversiva tanto que Marx fue un hombre sumamente odiado por muchos sectores o sea desde los burgueses hasta los reformistas los intelectuales los académicos odiado y perseguido también entonces y que a pesar de todo eso él podía avanzar y tener esa insistencia en la investigación a pesar de las condiciones de pobreza que durante largo tiempo también tuvo que vivir algunos hijos se les murieron de hambre durante ese proceso entonces bueno es rescatar a ese hombre que nos hizo una teoría para los pobres para los humildes de la humanidad que nos sirve para liberarnos sí y allí también para digamos para aportar otros elementos que ya surgen en el texto en cuanto a a la práctica y al compromiso profundo que tenía Marx por la revolución bueno Marx participó en una revolución en la de 1848-49 participó directamente pero además escribió folletos de lucha escribió múltiples artículos analizando diferentes realidades y bueno algo que seguro que usted va a profundizar sobre ello fue fundador cofundador con Engels y con otros con otros revolucionarios pero ellos los fundamentales de la asociación internacional de los trabajadores lo que hoy día conocemos como la primera internacional entonces allí vemos como se hila su aporte teórico en los escritos como por ejemplo los folletos de lucha y los grandes volúmenes como el capital como eso se vincula con una práctica concreta por no mencionar por ejemplo también todo su apoyo a la comuna de París etcétera todo lo que es el subproducto todo lo que es la investigación y todo lo que podemos conocer de mar es precisamente por ese deseo de transformación de la sociedad y el encuentro y como siempre he dicho desde la perspectiva de la clase obrera que eso es una cuestión que no hay que dejar de por medio de por lado es desde la perspectiva que construye toda su teoría entonces en la liga en esa asociación esa primera internacional por ejemplo ese primer esfuerzo de haber comprendido además que la revolución iba a ser mundial de que en esa época pues en Europa toda la clase obrera una clase obrera que podríamos decir que que estaba en el proceso de desarrollo en 1848 en todas las revoluciones de esa época donde la clase obrera tenía una participación no solamente de masas sino que además eran insurreccionales eran insurrecciones pues armadas y donde participaban Carlos Mario y Federico Engels dentro de todo eso entonces no solamente eso su estructura teórica que como tú lo estabas señalando está ahí había había lo había escrito para la clase obrera y para que la clase tuviera conciencia de que ellos son la única clase revolucionaria porque hay que entender que Marx o comprender que Marx escribe eso y descubre que la única clase revolucionaria dentro del capitalismo es la clase obrera si eso no se comprende no se comprende entonces por qué es necesario que la clase obrera tome una participación de vanguardia de una transformación social y porque esa clase es revolucionaria según Marx y por eso hace todo el esfuerzo que hizo Marx en todo lo que fueron las organizaciones políticas y lo que escribió a la clase obrera es precisamente para que la clase obrera tenga conciencia de su papel revolucionario como única clase revolucionaria independientemente de la conciencia que tenga de sí misma es decir cuando los obreros vayan a trabajar sin la conciencia que son la clase obrera revolucionaria ellos son la clase obrera revolucionaria eso es una cuestión que comprender los revolucionarios tienen que comprender de una manera exacta eso porque eso es lo que va a generar precisamente todo lo que es la táctica política para enseñar a la clase obrera a que ella es la clase revolucionaria por excelencia que es la única que hay ahora la transformación esa que está planteando Mar y por eso desarrolla todo ese conjunto de organizaciones para comenzar a desarrollar una táctica de alianza con otras clases que son clases secundarias la clase campesina por ejemplo y por otro lado hay todo lo que es lo que llama el lumpen proletario que también es una fuerza social que son los desclasados que participan desde ¿qué punto de vista? desde el punto de vista político y militar porque hay que entender a Mar es decir lo que le está escribiendo llega como decir a la esencia del problema al problema central que es la explotación después todo lo que él va desarrollando como modelo de cambio de modo de producción que lo hace sobre la base de lo que significa el desarrollo de la fuerza productiva de la ciencia que usted estaba señalando Carlos de la ciencia y la tecnología que es un proceso que es una fuerza revolucionaria y de cambio en la sociedad porque es lo que va desarrollando ¿qué cosa? va incrementando la productividad del trabajo pero al mismo tiempo va incrementando la explotación del hombre sobre el hombre y va transformando al obrero en un ser cada vez más explotado ahora ese proceso de desarrollo de los instrumentos de trabajo y de la tecnología el incremento de la productividad llega un momento en el cual ya no se soportan dentro de esa estructura de relaciones de capital por ejemplo ¿qué es lo que estamos viendo actualmente en la sociedad mundial? bueno que se está transformando ese capital variable el salario lo que era salario se transforma en máquinas es decir ahorita estamos viendo plantas robotizadas eso significa que en esta etapa del capitalismo se está expropiando la única mercancía que tiene el obrero para vender que es la fuerza de trabajo entonces eso se le expropia al obrero y se transforma en máquinas ¿qué está ocurriendo ahí? que está disminuyendo entonces parte de la sociedad parte perdón del dinero que corre la sociedad que es el salario entonces los mercados están creciendo de una manera aritmética y la productividad del trabajo crece de una manera geométrica entonces quiere decir que esa masa de productos que pueden ser producidas no pueden ser producidas si no se van a vender entonces ahí hay un colapso entre qué entre la manera esa de explotación que hay actualmente la manera de organización de la sociedad y esa forma de relación y el desarrollo de esas fuerzas productivas el desarrollo de la fuerza de producción del trabajo de la productividad entonces mercancía que no se puede vender no puede ser producida entonces qué está ocurriendo en la actualidad que ellos tienen que disminuir la única manera de incrementar la plusvalía es disminuyendo el salario que es lo que está ocurriendo en toda la sociedad capitalista actual en Estados Unidos y en Europa disminuyendo el salario y además disminuyendo los gastos del Estado en seguridad social de manera de transferir esa cantidad de recursos que antes se gastaba en la seguridad social para que vaya para grandes internacionales entonces estamos viviendo una época de transformación donde ya no es posible la relación de capital desde el punto de vista institucional desde el punto de vista del modo de producción hay una contradicción que es irresoluble pero qué es lo que está ocurriendo por qué no se dan los cambios no se dan los cambios precisamente por eso que hablábamos por el problema de la conciencia es decir no hay una conciencia de la necesidad de la transformación de la sociedad actual es decir la sociedad europea o sea el pueblo europeo y los trabajos europeos no han llevado a la conciencia necesaria de transformación o sea no han llegado a ese momento pero ahorita estamos viendo lo que podría decir Marc que hay una contradicción entre la forma en la cual se organiza el capital para producir la relación de producción y el incremento de la producción y la productividad ahí estamos viendo entonces un choque entre la relación de producción y la fuerza productiva que es lo que significa el momento de la crisis revolucionaria si bueno se nos ha agotado el tiempo en el programa el día de hoy muchas gracias al profesor bueno le recordamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan pues que participan con nosotros por medio del programa escuela de cuadros los invitamos a que sigan profundizando debatiendo en el debate político ideológico que sigan pues construyendo y aportando la construcción de una patria mejor de la patria socialista en este caso les recordamos que si quieren acceder a algunos de los videos que grabamos aquí pueden hacerlo a través de la página katiatv.org y de la misma forma todos los textos que hemos trabajado pueden adquirirlos por allí si se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y les recordamos a todos y todas que este programa es transmitido semanalmente o está incorporado en las transmisiones semanales de Katia TV y Vive TV hasta la victoria siempre venceremos nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado